Báilame como si fuera el último y enséñame ese vasito que no sea un besito bien suavecito Báilame como si fuera el último y enséñame ese vasito que no sea un besito Báilame como si fuera el último y enséñame ese vasito que no sea un besito Báilame como si fuera el último y enséñame ese vasito que no sea un besito Báilame como si fuera el último y enséñame ese vasito que no sea un besito Báilame como si fuera el último y enséñame ese vasito que no sea un besito Báilame como si fuera el último y enséñame ese vasito que no sea un besito Báilame como si fuera el último y enséñame ese vasito que no sea un besito Báilame como si fuera el último y enséñame ese vasito que no sea un besito Báilame como si fuera el último y enséñame ese vasito que no sea un besito